¡Viva la patria! Ahora recibimos a nuestro ministro para el poder popular para las comunas, Reinaldo Iturriza. ¿Dónde están los comuneros de Venezuela? Buenas tardes, pueblo venezolano, pueblo comunero. Buenas tardes, presidente. Contra el guarimbero, pueblo comunero, que es lo que está hoy presente aquí en Miraflores. Aquí están presentes, presidentes, comunas, comuneros y comuneras de todo el país. Aquí hay comunas incluso de Nueva Esparta, que teníamos la duda de si podían venir para acá. Y vinieron de Amazonas, de del Tamacuro, de todos los estados del país, no los voy a enumerar a todos, del Zulia, de los estados más remotos, de Lara, de Trujillo, Aragua, Distrito, Miranda, Marinas, Apure, Tachira, Mérida. A los de Tachira les costó un poquito más llegar, pero llegaron. Los de Mérida también. Carabobo, Huarico, Falcón. Pero, presidente, además del pueblo comunero, además de los comuneros y las comuneras, están aquí también, marchó el Gran Polo Patriótico, los movimientos agrupados en el Gran Polo Patriótico. Aquí están los movimientos de la sexo y diversidad. Ahí están unos muchachos de jóvenes del barrio. Aquí está también el movimiento de pobladores y pobladoras. marcharon o participaron con nosotros en la movilización motorizados, yixeros, presidente, que yo desconocía que también estaban organizados como movimiento. Los yixeros hicieron una caravana. En fin, aquí participó el pueblo, los hombres y las mujeres de la patria, el pueblo comunero, pues, la comuna, como sabemos, es el espacio, como nos lo indicara el comandante Chávez, el espacio donde tiene que concretarse el socialismo bolivariano. Esta movilización, presidente, tiene un carácter antifascista, antioligárquico y patriota. Hoy marcharon, como decía, los hombres y las mujeres de la patria por la patria, en solidaridad con el gobierno bolivariano, en respaldo firme y decidido de usted, presidente, en apoyo a la democracia venezolana y en contra de la violencia fascista de esa agenda que nos quiere imponer una minoría, agenda que nos quiere imponer no solamente a la mayoría del pueblo venezolano, a la mayoría chavista del pueblo venezolano, sino incluso, presidente, a la mayoría de la oposición. Y allí la necesidad de que la base social de la oposición termine de deslindarse de estos actos violentos y criminales que hemos venido padeciendo en los últimos días. Nosotros, como ha sido su instrucción, presidente, no hemos dejado de trabajar durante estas semanas. aquí hay una parte importante de las comunas con las que nosotros venimos trabajando en la discusión, en la construcción colectiva de los planes de desarrollo comunal. Ya hay un avance notable en cuanto a los planes, de manera que nosotros asumimos esto como una movilización política, por supuesto, pero también lo asumimos como una nueva oportunidad para encontrarnos los comuneros y las comuneras para escuchar sus propuestas. Esto era una demanda, presidente, del pueblo comunero, esto no fue idea de nosotros, esto era algo que nos pedían las comunas. Las comunas querían marchar a Miraflores, querían hacer actos de presencia en Miraflores y aquí están. Bienvenidas, pues. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez no murió! ¡Se justificó! Ahora vamos a recibir a un vocero, José Rúa, de la Red de Comuneros de Mérida. ¡Mérida! ¡Que vivan los Andes venezolanos! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva la Comuna Socialista! ¡Que viva el Poder Popular! ¡Comuna! ¡Comunada! Buenas tardes. En verdad es un gran honor y un compromiso asumir esta vocería en nombre de las comuneras y comuneros presentes en este hermoso acto. Ha sido una marcha maravillosa, ha sido una marcha digamos que nos pone los pelos de punta por la madurez, por la calidad del discurso, por la calidad de las pancartas, por el espíritu impregnado en las consignas con las que vamos marchando y construyendo en cada territorio la Comuna Socialista. Habría muchas cosas que decir pero empiezo por el final. Un agradecimiento un agradecimiento y un reconocimiento al timonel que dejó encargado nuestro comandante para ese golpe de timón por esa excelente conducción que como presidente obrero le viene dando a esta revolución en esta crisis que tenemos que enfrentar entre todos. un reconocimiento también especial al camarada Reinaldo Iturriza y todo su equipo de trabajo por los espacios que ha venido abriendo a las diferentes organizaciones a los diferentes movimientos por esa metodología que venimos construyendo de los planes de desarrollo de la economía comunal consultando las experiencias de las comuneras y los comuneros a nivel nacional. En segundo lugar quería señalar antes que nada las proyecciones o en qué estamos trabajando ahora como comuneras y comuneros desde la experiencia del Estado Mérida estamos construyendo los consejos comuneros estadales el Consejo Estadal Comunero del Estado Mérida se conforma por dos voceros de cada comuna en construcción teniendo claro que todos estamos en construcción ese Consejo Estadal Comunero diseña estrategias para acompañar y para expandir ese poder popular sobre el territorio en cada eje territorial y venimos impulsando los corredores comunales como una forma de agregación de comunas es decir un segundo nivel de agregación un sistema de agregación nosotros le llamamos corredores comunales otros le llaman circuitos comunales los camaradas de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora le llaman ciudades socialistas pero en fin son sistemas de agregación en los que ya venimos pensando y construyendo y como motor de esos sistemas de agregación venimos proponiendo los proyectos estructurantes socioproductivos proyectos donde ya no nos quedamos solo en la producción primaria sino en el almacenamiento procesamiento y distribución sobre todo en transporte distribución directa de la producción la mayoría somos comunas agrarias la mayoría somos campesinos campesinas o productores productoras y tenemos los pies puestos sobre la tierra sabemos de los procesos de la naturaleza en torno a la siembra en torno a la producción de animal o vegetal y sabemos que vamos lento pero seguro y vamos caminando de la mano con el ministerio y con sus orientaciones que nos dio en la conversa que tuvimos al final del encuentro nacional comunero construir una poderosa economía comunal en eso estamos vincularnos a la cultura de paz a la campaña por la vida y por la paz en eso estamos y queremos seguir avanzando en esta marcha contra el fascismo queremos señalar que tenemos mucho que producir que tenemos un gran potencial para enfrentar esta guerra económica que tenemos que criticar los planteamientos que se hacen desde el empresariado en el sentido de prácticamente echarle la culpa al gobierno de la crisis económica cuando todos sabemos que la harina pan llega esa marca de harina de maíz llega a nuestras comunidades cinco, diez veces el precio y no se consigue pero si se consigue la harina mezclada con harina de arroz pero si se consigue el arroz mezclado con sustancia de ajo para evadir la regulación entonces tenemos claro y por eso estamos conformando y es una línea también que se orientó desde aquella vez los comités en defensa los comités contra el acaparamiento y en defensa de la economía nacional vamos a conformar esos comités en cada comuna y estamos impulsando también los comandos antigolpe en cada corredor comunal organizando impulsando la milicia nacional bolivariana la milicia territorial la milicia comunera como estrategia para la defensa de la soberanía nacional de la soberanía alimentaria para cuidar lo que tenemos en el territorio finalmente camarada presidente y en nombre de todos evocar y agradeciendo eternamente esa síntesis histórica que logró nuestro comandante presidente eterno Hugo Chávez Frías cuando nombró la comuna la comuna como concepto que resume históricamente lo que fueron nuestros ancestros indígenas nuestra herencia africana que resume aquella herencia aquella lucha aquella rebeldía que lideró Tupac Amaru desde los desde los Andes y que estalló por todos los Andes hace ya más de 200 años como movimiento precursor de la independencia el movimiento comunero hoy el comandante ha tenido la capacidad de traer la historia al presente y ponérnosla en bandeja de plata en el plan de la patria clarísima está la tarea camarada construir en 5 años la comuna socialista de tal manera que tengamos el 68% del territorio nacional agregado en comuna esa es nuestra tarea en el plan de la patria y la vamos a cumplir de la mano con las instituciones de la mano con el gobierno nacional y con el estado nacional un agradecimiento entonces y decirle que como ya lo dijeron durante la marcha varias mujeres varios camaradas comuneras y comuneros estamos dispuestos rodilla en tierra como lo orientó nuestro comandante vendrán tiempos difíciles y este es uno de esos tiempos históricos que resume un siglo lo que hagamos hoy resumirá lo que se hizo y lo que está por hacer en este siglo y las comuneras y los comuneros estamos prestos para ello cuente con nosotros cuente con esta fuerza productiva cuente con nuestras herramientas de trabajo para defender este proceso revolucionario un agradecimiento entonces en nombre de todas y todos y para finalizar recordar que llevamos sangre indígena sangre negra que somos una raza cósmica como lo dijo retamar el cubano y que llevamos también la decisión de nuestros libertadores y la disposición de Ricaurte en San Mateo de Negro I y de todos aquellos que han dado su vida por la defensa de la libertad que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva la comuna socialista que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Chávez vive Chávez vive y vive ¡Gracias!